¡Suscríbete! Y también uno para mis compañeros del noveno A, del Colegio Niños de Jesús de Bucía. ¿De noveno, pico más, es curso, Omar? Tercero. ¿Eh? ¿Tercer curso? Sí. Señora, el tercer curso. No sé si es sexto grado de llamar. Si es sexto grado de llamar. Dale. ¿Y haría salvaje? Sí. ¿Qué música va a tomar? Absorba el griego. ¡Ah! ¡Se va, Diego! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.